Mi queridísimo jeficito... No estaba preparado, becario, estaba... Mi istolari, o cómo se llaman esos güeyes que rompen palos y piedras... A iscolari. Eso. Pero bueno, yo de iscolari tengo poco. Aquí no me voy a quitar la llave, ya sé que me vais a tirar la etiqueta cutre de los cojones. No, la etiqueta da valor. Así que nada, aquí estoy pasando calor con esta... con esta historia. ¿Qué tal? Bienvenidos, Viviendo en Rojo. Vamos a hablar hoy... ...de cuando el becario va a terminar la gincana. Ah, no, eso no. Eso no era el tema. ¡La madre! Algún día, ¿eh? Prometo que las camisetas siguen ahí. No las hemos todavía regalado a nadie. Entonces en algún momento volverán a la normalidad. Aquí están, para que lo digan. Exactamente. Que lo digan. Ahí están, lluvia de camisetas. ¡Pero no las tires! No, pero para que luego no digan. Ya las compraron y las regresaron. No, 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 están aquí. Están aquí. Están aquí. Ahí están. Están aquí, tranquilos. Que hay alguno que está muy nervioso. Todo lo que es gratis, como os gusta. Ya, me comprometo que este fin de semana... No te comprometas a nada, becario. Que vamos a llegar a los 5.000 antes de que... Ahora sí me puedo comprometer. Sí, sí, sí. Ya veremos. Bueno, este vídeo va sobre la pretemporada del club atlético Osasuna y otras historias. Aquí estamos. Vamos a hablar un poco de la pretemporada. Que va a ser un poco... Me la voy a mirar porque, claro, no me la tengo muy clara. Porque esto está un poquito complicadito. Vamos a ver si lo tenemos aquí... O sea, no lo sabes. No sabes de qué vas a hablar. Sí, me la sé. Sí, sí. Lo que no me sé las fechas, carajo. Vamos a ir... No nos importa. Vamos a ir abriendo. Bueno. Lo primero que hay que decir que Osasuna hoy ha vuelto a los entrenamientos. Trabajo grupal. Sin el míster que sigáis recuperándose del bicho maldito este. Y hoy han empezado a entrenar todos en grupo. Salvo Jaume Agrau. Que no sabemos qué le pasa a Jaume Agrau. ¿Dónde está o qué es de él? Debe estar con Robert Ibáñez. Los deben estar los dos en el mismo sitio. Y bueno, la pretemporada. Más que un torneo de pretemporadas. Una pretemporada amistosa como el año pasado. Que nos fuimos a Holanda. Que me quedé con las ganas de ir ahí. Con la desgrafa aquel equipo. Nos vamos a jugar las habichuelas de la pretemporada. Con los amigos, vecinos y familiares cercanos. Es decir, con el Promesas. Que va a ser el primer partido de pretemporada. Que es el 22 de agosto a las 10.30. O sea, Osasuna, Osasuna, Promesas. Correcto. Contra el equipo de Santi Castillejo. Como si fuera un entrenamiento. Entiendo que si no hay cambios. Lo dará el canal de YouTube oficial del club atlético Osasuna. Lo pondrán ahí. Para que el que quiera pueda verlo. Como si fuera un entrenamiento. El 22 de agosto. ¿Cuándo es eso? La semana que viene. ¿Hoy qué día estamos becario? Hoy es 10. El 22 de agosto es sábado. Pues el sábado. Se me acaba la pila el reloj. Estas cosas, cuando se le acaba la pila, es una inutilidad. No sirve para nada. Bueno, entonces. El 22 de agosto jugaremos contra el Este. El Promesas. El 26 de agosto jugaremos contra el Club Deportivo Mirandés. En Anduba. En Miranda de Ebro. Yo he estado en ese campo. Vamos, me cayó la del pulpo. Agua. ¿Cómo yo vi aquel día? La madre de Dios. Una grada que no tenía techo. Con lo cual, ahí estuvimos confinados y encima nos ganaron. Con gol de Urco Vera. No te lo pierdas. Que no sé ni quién es. El 26 de agosto jugaremos contra el Mirandés. El 29 de agosto jugaremos contra otros vecinos. Contra el Deportivo Alavés. Entajonar. Jugaremos entajonar a las 7 y media de la tarde contra el Alavés. Todo puede ser nada, ¿verdad? Claro. No nos dejan hacer nada de nada de nada. No sé cuándo volveremos al fútbol. Lo tengo complicado. No lo sé. El 4 de septiembre, también otro partido entajonar. Será contra el Eibar. Y al día siguiente, es decir, el día 5 de septiembre, rendiremos visita a Zubieta para jugar contra la Real Sociedad a las 17 horas. En lo que será el último test antes del teórico inicio de la Liga Santander. Que si el señor Tebas, señor Tebas, sus pies de su señora, eh, eh, está pasando usted un momento difícil, señor Tebas. Desde aquí, desde aquí, viviendo en rojo, le queremos mandar nuestro más... ¡Sí, hombre, venga, hombre! Te va a mandar a ti apoyo, venga, hombre. Cuando me dejes de veta los vídeos. Bueno, que no sabemos cuándo va a empezar. Pero hay día, hay día propuesto. 12 de septiembre, en principio. 12 de septiembre se supone que arranca el primer partido, ¿no? Se supone. La primera temporada, la primera jornada. Pero aún no sabemos ni los equipos que van a jugar la Liga, porque falta uno. Ahora se ha clasificado la final. Ayer perdió Zaragoza contra el Elche. Nino, eres el puto amo. Gol de Nino. O sea, que Zaragoza ya no pasa. No. Ya se quedó un segundo otra vez. Zaragoza y el Almería eliminados. Ya la final va a ser Girona-Elche. Uno de esos dos... Sube. Sube. O el Girona o el Elche. ¡Y el Zaragoza debe de estar en cabrón alísimo! Yo no voy a hacer enemigos de mis buenos amigos maños, que hay gente muy maja por allí. Pero bueno, seguirán sacándole brillo a la Recopa, que ganaron con el gol de Najim. Hace por qué otras cosas. Está muy difícil subir a primera división. Muy difícil. Y si encima tienes delante a Nino, que es el puto amo. Con Nino, 40 años, metió el gol del casi ascenso. ¿Qué te parece? 40 tacos. Está... Es más malo que tú. Cuando Nino empezó a jugar al fútbol becario, el Real Madrid tenía 6 copas de Europa. Lo he oído antes. O sea, en el periodo profesional de Nino, el Real Madrid ganó 7 copas de Europa. Tela, ¿eh? Así que... Telita, telita, telita. Y pues eso, falta ver si el Girona o el Elche hay que... A ver, si pensamos un poquito con la cabeza futbolística, lo lógico es que suba el Girona. Pues tiene mejores jugadores, tiene más presupuesto, tiene más infraestructura. Al final, el Girona tiene muy buenos jugadores. A Osasuna, además, le vendría bien porque pagaría 1,34 millones, que es lo que se fijó por Brandon. Si el Girona sube, Brandon, automáticamente pasaría a formar parte de la plantilla del Girona. Pero, por otro lado, el Elche es un equipo con dificultades, con el sexto equipo, con el sexto presupuesto más bajo de la segunda división. Que si sube, pues tendría muchos problemas para fichar jugadores buenos, tal, tal, tal. Entonces, como siempre tenemos que sumar tres peores, pues nos interesaría mucho que suba el Elche. Que casi seguramente sería uno de esos, ¿no? El Girona, no nos olvidemos que es un filial del Manchester City. O sea, los mismos dueños del Girona son dueños del Manchester City. Entonces, un montón de jugadores prometedores del Manchester City, cuando está el Girona en primera, acaban jugando en el Girona. Con lo cual, en ese aspecto nos interesa poco. Egario, deja ya al Tinder. Es cantidad de match. Sí, sí, el Tinder. Es la jefa del centro. Es Badoo. Del centro comercial. Vale, vale, bien, bien. Entonces, contéstale, contéstale. Hay que contestar siempre. A los jefes hay que contestarles siempre, ¿eh? Y, bueno, y poca cosa más. En cuanto a rumores, fichajes, ruegos, súplicas, preguntas. Nada que llevarme a la boca. Nada, estoy canino. No tengo ni humo para venderos. O sea, fíjate que a mí me gusta decir, va a fichar Messi. Va a venir, nada, no tengo nada. Invéntate uno, jefecito, invéntate algo. Hoy hemos empezado a lucubrar en Radio Marca. Hemos empezado a decir, va a fichar Manchukit. Fernando Llorente. Cabe qué cosa, hemos dicho. No hay nada. No hay nada que llevarnos a la boca. El último rumor que surgió fue el de Ante Budimir. Juego el delantero del Real Mallorca. O sea, que no va a venir porque piden ocho kilos. Y no, no va a venir. Así que, ¿quién va a venir? No tenemos ni puta idea. En el lateral izquierdo, ¿quién va a venir? Y hay que ha soltado una teoría que yo estoy bastante de acuerdo con él. Que la doctora no la dijo aquí, pero es cierto. Que Osasuna está tardando mucho en fichar un lateral izquierdo porque en realidad hay un sueño... Yo suelo decir un sueño húmedo, pero qué feo. Pero es verdad. Es un sueño... Guajiro. Sí, eso. No sé. Vamos, una fantasía. Una fantasía que tiene Braulio. Que es que de lateral izquierdo venga... Estupiñal. Todavía estamos con estupiñal, ¿eh? Todavía estamos con estupiñal. ¿Por qué, jemesito? No entiendo qué... ¿Por qué? O sea, ¿por qué el Watford no va a recibir 10 milloncitos o 5 milloncitos? Porque no hay ofertas. O sea, nadie lo quiere. Sí, a ver. Quererlo sí. Quererlo sí. Pero está la cosa tan, 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 tan canina. O sea, les convendría mantenerlo en Osasuna, que se vuelva a valorizar más y la próxima temporada que se haya fichajes fuertes. Yo, si fuera el Watford... El Watford, recordemos que ha bajado a segunda división, ¿vale? El Watford no tiene problemas económicos. Es de un grupo inversor, hay qatarí o saudí o no sé qué puñetas. No sé dónde son, pero tienen mucho dinero. Eso está claro. Jugador joven del mundo que ven, jugador joven del mundo que compran. Todos los jugadores, ya lo dije, que son jugadores de Watford o han sido en algún momento de su vida. Entonces, la cuestión es que si ahora el Watford no recibe una oferta interesante por estupiñal, interesante es mucho dinero, de 10 para arriba. Tampoco sería muy descabellado que digan, bueno, no necesitamos dinero, estupiñal no quiere jugar a segunda división. Lo volvemos a ceder. La única opción de cederlo es volver a ceder a Osasuna, porque tiene una cláusula de que este año solo se puede ceder a Osasuna. O sea, estupiñal solo se puede ir a otro equipo vendido o al mismo Watford. Dos años, eso es. Entonces, no sería extrañar que conforme se avance el mercado, si no hay ninguna oferta, pues digan, bueno, pues como no quieres jugar aquí, vete otra vez a jugar a Pamplona y el año que viene ya vuelves, haces una buena temporada y en vez de 10 igual sacamos 20. Se va a revalorizar mucho más jugando en primera división española que en segunda división inglesa. Eso es verdad. Entonces, vamos a ver si ellos apuestan por, primero, que no haya ninguna oferta grande. Si hay alguna oferta grande, evidentemente se irá. Se hablaba del Liverpool, del Barcelona. ¿Cómo ficha el Barcelona a Estupiñán ahora mismo? Igual los matan si fichan a Estupiñán. Entonces, ya tienen bastantes líos. La única posibilidad de que el Barcelona fiche un jugador es que sea un jugador top. Y no hay dinero. Y aparte que no hay dinero, pero no lo veo. Yo al Barcelona fichando a Estupiñán no veo, evidentemente, al Manchester City fichando. O sea, al Manchester United, como se ha rumuneado fichando a Estupiñán. El Liverpool ya no lo va a fichar porque ha fichado un griego. Ha fichado un lateral izquierdo griego. Con lo cual... No lo sé. No sería tan descabellado. No sería tan descabellado. No, fíjate que suena lógico. Sí, incluso Braulio está esperando. ¿Por qué? Porque es verdad que hay que fichar dos. Pero si tú traes a Estupiñán, ya el perfil del otro que traigas ya no tiene que ser igual. Sí, sí. Porque puede ser un chaval joven, tal, con desarrollo, ta, 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 ta. Pero si traes a un chaval un poquito más asentado o tal, claro, luego ya no traes a Estupiñán. Y además partiendo de que Estupiñán fue el güey que yo creo que más minutos tuvo dos a sur. Sí, y que más se mejoró también. Exactamente. Entonces agarrar ahorita, repescar a Estupiñán y tener un perfil bajo para darle algunos descansos a Estupiñán. Me parece una teoría buenísima. Sí, entonces... Si traes un poco de maduración, a lo mejor a un chaval de abajo. Sí. Y otra teoría que estamos teniendo es... Si a lo mejor Osasuna quiere fichar ese delantero top... Porque a lo mejor tampoco le importa tanto que se vaya el Chimi Ávila. Ahí lo dejo. No mames. Ahí dejas que, güey. No dejaste nada. Sí, sí. Que a lo mejor está más interesado Osasuna en vender al Chimi Ávila que el Chimi Ávila en Iseo Osasuna. Ojo a eso. Ahora me has entendido. Sí. Claro. Sí, sí. Osasuna necesita dinero. Sí, a ellos te ofrecen 15 y son 15 en la bolsa. No, no. Tienen que venderlo por 25, porque si no la afición se les va a saltar en la cara al cuello. Si lo venden, lo tienen que vender por 25. Pero yo creo que están deseando que llegue una oferta por 25. Y que el Chimi Ávila esté contento. Porque si no, no entiendo la manía tan gorda y la perra tan gorda que tiene Osasuna en traer un delantero de 10 millones o de 15 o tal si tienes al Chimi Ávila. Si tú cuentas con el Chimi Ávila y sabes que el Chimi Ávila no se va a ir y que está a gusto, como él ha hecho unas declaraciones. Han salido el día de Navarra que me quiero quedar a Osasuna. Entonces, ¿para qué vas a fichar un delantero? No, no, no. Va a tener dos estrellas. Claro, no tiene sentido. Que además yo creo que el tipo de juego de Osasuna no es para que tenga dos estrellas delante, ¿no? Ni dos estrellas ni dos delanteros. Osasuna muchos días juega con un delantero solo. Así que teniendo al Chimi Ávila no veo la necesidad de fichar salvo que tú le invites a que se vaya o que no te importe mucho o que la otra persona te diga Oye, yo en Navidad me voy. Pero el Chimi Ávila entonces no saldría diciendo lo que ha dicho. Porque es, a ver, el Chimi Ávila es muchas cosas, pero yo creo que no miente. Quiero decir, dice las cosas, ya se las ha visto. Ya me voy como un tubo al Barcelona, tal. O sea, al final es un tío directo que dice las cosas como le pasa por allá, cosa que se agradece. Entonces, si yo creo que el tipo tuviera algo firmado no estaría diciendo eso. No sé. Bueno, son locuraciones mentales mías que como tengo mucho tiempo y no hay fichaje ni hay nada. Pues es que como no hay nada que llevarse a la boca, ni siquiera Roncardia ha renovado todavía. ¿En serio? Sí, Roncardia... Bueno, todavía tiene dos meses en adelante, hasta es. Hombre, pero o tendrá que hacer la pretemporada con Osasuna o con algún otro equipo, ¿no? O sea, quiero decir, pero la liga empieza el 12 hoy. ¿Qué mierda de día es? Como no tengo esto, 17 es, ¿no? Oye, a ver, entonces, a ver, Roncardia. O sea, Roncardia hoy ya no es de Osasuna. No, no, hoy no. El día que terminó la liga ya no es de Osasuna. Ya no está cobrando de nadie. No tiene trabajo. Es desempleado. Por eso, por eso. Pero ahorita regresó a entrenar, ¿no? ¿Con qué equipo? Si no tiene equipo. Literal, ahorita está en paro. Está vacaciones. Es un parado más. Estaba ahí en la Rocha P en el INEM. ¿Pero los futbolistas cobran paro? Pues si se quieren inscribir, sí, pero cobrarán el máximo... En teoría tienen derecho, claro. ¿Y cuánto cobrará un futbolista? Pues el máximo permitido en el paro, que creo son 1.100 euros. No sé cuánto será, pero... ¿Cuánto es el máximo remunerado del paro? Creo que son 1.100 o 1.200, algo así. Creo que es el máximo. El 100% de paro, da igual tu salario, creo que el máximo son 1.200 euros. Hace mucho que no estoy en desempeleo, gracias a Dios, pero creo que era algo así. Entonces, si tú, futbolista, ganando 50 millones de euros, te inscribes al paro, el gobierno te dice, muy bien, bienvenido usted al paro, al desempleo, mayor club de España, mayor club del mundo, pero son 1.200 euros como mucho. Y a partir del tercer mes baja el 80%. Así que, en principio, esa es un poco la historia. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Pues nada más, a ver qué pasa con Roncangla, que en principio parece que hoy iba a contestar. Iba a contestar la semana pasada. No hizo. Iba a contestar el fin de semana tampoco. Dicen que hoy iba a contestar. De momento no tengo nada. Pues no sé qué va a ocurrir. Pero, de momento, estamos así de noticias rojillas. Así que hemos repasado un poco la pretemporada, que no podrás verla, que no podrás ir, que no podrás asistir a ningún partido, pero podrás verlo en los canales oficiales de YouTube de cada uno de los clubs. Cuando te toque fuera, tendrás que ir a verlo al canal del Alavés, o el del Eibar, o lo que sea. Y cuando juguemos en casa, tendrás que ir a verlo al canal de Osasuna. Y nada más, que estamos a la espera de noticias, de cosas que contar. Y mientras tanto, pues seguiremos hablando de chorradas varias que, oye, no lo pasamos bien y quieras que no, vamos llenando. Así que nada, Viviendo en Rojo, suscríbete, nos vamos. Adiós. Adiós.